El Gobierno de Castilla-La Mancha pretende reconstruir la celebración del Consejo de Salud de Albacete. La recuperación de este órgano se inició el pasado mes de mayo. Los Consejos de Salud son un órgano previsto en la Ley de Ordenación Sanitaria del año 2000, de la Ordenación Sanitaria de Castilla-La Mancha, también en la Ley General de Sanidad del año 86, ya lo consideraba, como un órgano fundamental en un sistema sanitario público para recoger las iniciativas, los puntos de vista, las opiniones y las aportaciones de los ciudadanos en general, de los distintos grupos, colectivos y representantes de la ciudadanía en general. Pretende recuperar también la periodicidad y la frecuencia de las reuniones. La última se ejecutó en 2011 y deberían haberse realizado cada seis meses, un compromiso regional que llevarán a la próxima sesión de las Cortes Regionales. Que va a venir a mejorar, pues sin duda alguna, todos los procedimientos de participación, de mejora de la calidad democrática del Gobierno regional. Y en este sentido, en el sistema sanitario público de Castilla-La Mancha, la Consejería de Sanidad está comprometida también a seguir avanzando en esta línea. Tras el primer Consejo Regional, la Consejería prevé convocarlo en las ocho áreas de salud de la región, Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo, Talavera de la Reina, Alcázar de San Juan y Puerto Llano. ¡Gracias!